Hoy vamos a hacer algo súper rico y lo más fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesitos. Estos frijolitos están molidos y están cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hierbas, no sé, albahaca, tomillo, lo que le quieras poner. Pero lo único que hacemos... Ah, claro, otra versión puede ser adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras. O simplemente hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína, le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pone. Yo le pongo un poquito de quesito y listo. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo. Y a los grandes y a los chicos y a todos nos encanta. Listo. Y a los grandes 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 y a los grandes.